Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, machete, la 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 Francia, Colombia, me gusta, Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es sopado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me voy a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ¡vamos!